¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saname, sácame, sácame, sácame de mi enfermedad! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios mío, mi salvador, gloria a Dios, gloria a Jesús, a todo Dios mío y salvador, a quien presente Dios mío y salvador, mi Jesús, te doy gracia Dios, te doy gracia Señor Jesús, nombre amados, glorioso bendito Padre celestial, porque tú eres el único salvador que tenemos, aleluya, bendicenos el día de mañana Dios, tú sabes la necesidad de cada uno Señor, glorioso aleluya, gloria a Dios, oh mi salvador, mi Jesús, y así te lo pedimos Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.